¡Teno Rápido, muévete por sus arañas! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido, mira todos esos arañas! ¡A ver, tame la mano! ¡Vamos! ¡Ya va uno! ¡No, no, no! ¡Dale, pase! ¡Porque cada vez que dices arañas, escalera grita! ¡Mira! ¡A mí una tarántula! ¡Dale! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, por Dios! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Escalera! ¡Qué peso, negro! ¡Se espalda! Creo que es una araña ¡Uy, chicos! ¡En serio! Que había muchísimas arañas ahí adentro ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco! Bueno, al final de cuentas no encontramos nada Calvo, nos hiciste entrar ahí para nada Para perder tiempo Pero incluso, mira Entramos por allá al fondo Y resultamos saliendo por aquí Creo que eso era como un... ¿Cómo es que se llama? Laberinto Eso Un portal, una dimensión ¿Qué? Esa payasa yo creo que sabía Que yo les iba a decir ¿Dónde quedaba la guarida? Y nos hizo una trampa Porque es muy raro Que hayamos entrado por allá Y salido por acá O sea, no tendría sentido ¡Hizo magia negra! No seas racista Quizás la magia era de color morena Pero no magia negra Entonces, magia de color No, porque podría ser verde como yo Bueno, el caso ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos en las mismas del inicio Pero bueno, lo importante es que ya hemos recuperado A Calvo Tóxico ¡Sí! ¡Puedo ir a la casa por favor! ¡Ay no! ¡No me volví! Así que chicos Sean bienvenidos a un nuevo video Dejen un like Porque Calvo Tóxico está con nosotros ¡Sí! ¡Sí! No olviden suscribirse Activar la campanita Y lo más importante de todo Dejan un super like Por este increíble video Además que Anótenlo en el calendario Es la primera vez que llevamos Dos videos Todos juntos ¡Hacía mucho que no! Ok chicos Yo opino lo mismo que escalera Ya vamos para la casa Por favor Sí, vamos para la casa Está haciendo demasiado frío Y no sé si haya una tarántula En mi trasero Me está rascando ¡Corran! ¡Levántelo! ¡Me deje en mi cabeza! ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Vamos Brocoli! ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Aprovecho! ¡Eres un viejito! ¡Me golpeó la cabeza! ¡Bienvenidos a mi casa! Brocoli es mi casa Y mira Se quiere salir esa bestia ¡Mira! Le voy a aplastar la cabeza A ver si les vale nada Bueno, bueno Lo importante es ¿Qué vamos a hacer ahora? No sabemos En dónde está La guarida secreta De esta maldita payasa De esta bruja Pues no sabemos tampoco Qué es lo que quiere ¡Parsé! ¡Mire! Se está prendiendo Y apagando la luz Un corto Un corto eléctrico ¿Ah, sí? Un corto así ¡Era Merlot! ¡Era Merlot! ¡Sobre todo Merlot! ¡Va a prender y apagar la luz! ¡Por Dios! ¡Solo a ustedes Se les ocurre esto! ¡Merlot! ¡Vamos a ver! 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 Chicos, agarren algo ¡Ay, no me asusten! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! Yo tengo una linterna Estorotera, chicas ¿Qué tengo eso? La cual está descargada No, no, no Si no hay nada ¡Ay, no! ¿Aquí fue? ¡Hola! Me parece seguro Que no hay nadie Aquí en la casa ¿Seguro? Pues acá estamos Solamente nosotros ¡Ah, por eso! ¿Entonces vamos a comer algo? ¡No! ¡No, un broccoli! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Yo no quiero, yo no quiero ¡Ve tú, ve tú! A ver Prende las luces ¡Prende las luces! ¡Prende! ¡No, prende! ¡No, la otra! Bien Pasa tú, pasa tú ¡Hola! ¡Qué miedo! ¡Ojala! ¡Parse! ¿Qué? ¿Demonios? ¿Haces con esas? ¡No, no, no! Esto se supone que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Se supone que deberían estar guardadas En la colección ¡Ay, parce! ¿Te imaginas que hay algo satánico? ¡Abre, abre eso! ¡Abra! ¡A las dos! ¡Ya a las... ¡Tres! Chicos, detrás del sofá Sí Vamos a revisar ¿Qué hay detrás del sofá? Con cuidado ¿Escuchan eso? No, 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 no ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Son ritos de niños! ¡Sí, sí, sí! A ver Espera, espera, espera Ahora sí lo escuché Pero hay... Pero espera Reisa primero allá No, no Espera Ustedes vayan subiendo Ya vamos No hay nada ¡Malda! Pero se movió el sofá Yo también lo vi Ustedes ya deberían estar arriba Revisando ¿De dónde provienen esos sonidos? ¡Brujoli, vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Brujoli, te vas a golpear con las escaleras! ¡Brujoli, mi marido! ¡Vamos! ¡Hay unas voces en peligro! No son voces Son niños O niñas Vamos a mirarte ¡Prendan las luces! Porque acá está muy oscuro ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aquí! En el cuarto Entra Debe estar en el cuarto Entra ¡Hola! ¡Hola! ¡Vocesitas! Aquí no hay nada Absolutamente hay nada En la habitación De donde está la colección De cabezas de payasos ¡Espera que se den otra de las luces! ¡Pero yo no quiero entrar a esa habitación! ¿Por qué? Porque ahí guardas todas las cabezas esas Por eso Y donde hay más misterio Donde hay más energía Tal vez Las cabezas están pidiendo ayuda ¿Qué? ¿Pero las cabezas ¿Pero las cabezas cómo van a hablar Como niños pequeños? ¿O te imaginas que los payasos Siempre han sido niños pequeños Pero que tuvieron una transformación Y en realidad Un ser superior Los transformó en eso? ¿Qué obsesión tienes con los payasos? Demasiadas ¿Cómo ustedes? Chicos, faltan más cabezas Han desaparecido un par de cabezas ¡Ya! Acá falta una, dos, tres, cuatro Cinco Han desaparecido más máscaras ¡No! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Sí! Yo escucho a alguien llorar No le estoy tratando A decir a alguien ¿Qué? ¿Qué? Uno, dos y tres ¿Hola? Acá arriba ¿Qué? No, no, no Yo a esto voy Yo a esto voy Espere, espere Sí, sí, sí ¡No! El ártico Y cuando hay cosas en el ártico ¡No! ¡No! No, escalera Sí, sí No, escalera Mira, hay una regla importante Explícale, exacto La regla número uno En esta casa La regla número uno es Si en el ártico Voces escuchas Allá deberás ir No No Allá no debes ir Allá no debes entrar Eso ni rima Yo sé Es que reprobé español A ver Si en el ártico Voces escuchas No, no ¡Ay! ¡No! 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 Escalofrío Acá arriba hay el sotano ¡Oh! ¡No! 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 Son niñas Son niñas Son voces de niñas Pero qué clase de niña Que lees ¡Ay, no! Aquí arriba el sotano ¡Ay! No, no Procuraduría No, no, no Nos están confundiendo De pronto Sí hay un sotano Pero las cosas Vienen de aquí Ya se me va a estallar De ese vlog Vamos a esperar más Yo quiero ir Ya Prende la luz Vamos a ver Son dos niñas ¡Brócoli! ¡Qué estirosa! ¿Cómo lo sabes? No veo nada ¿Cómo? Yo las vi Yo las vi Yo no veo nada Hay dos niñas Hay dos niñas Hay dos niñas Espera, espera Tenemos que subir ¡Brócoli! ¡Tenemos que subir al sotano! ¡No, idiotas! Hay que subir a ¿Qué es eso? ¿Un altillo? ¡Eso! Es un ático, brócoli ¡Eso! Hay que subir al ático ¡Ven! Y hay que enseñarle Que eso es un ático, brócoli Primero que suban acá Y desamarrenlos Porque miren Los niños Creo que Están Están atrás Ven, déjame Bájate de ahí Bájate de ahí Hola, niñas Hola Niñas, van a estar bien ¿De acuerdo? Este, primero suban acá Porque es que estamos amarradas Con unas cadenas Esperen, lléganme aquí, por favor Tengan la cámara, niñas Pero, ¿cómo fuimos? No, no, no No, no, no Se puede Ven, ven Ven, ven Escalera, rápido Están atrás Ya va Alguien llevará a casa Chicos ¡Adiós! Esta casa es un descontrol Ya va, niñas ¡Parse, apúrate! Por favor ¡Parse! ¡Espere! No, no hay nadie afuera ¡Ay, no, no! No sé por qué suena eso ¿Por qué estás timbrando entonces? No sé No sé, sí, allá No pueden mandar ¡Chegué! ¡Parse de lo que quiero! ¡Chegué, chegué, 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 chegué Niñas Tranquilas ¿Todo? Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Bueno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!